Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no le invito a me invitar Y como enamorado yo la voy apretando La voy acariciando para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretado no se baila Cumbia se me suelta y se aparta y agarra su follera Y al menear las caderas sonriendo altanera Y me dice baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame Que la cumbia es sabrosita si la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame Que la cumbia es sabrosita si la baila suavecita Y abriendo los brazos Que mi novia si sabe como se baila la cumbia Y al sonar los tambores si no la invito a me invitar Y como enamorado yo la voy apretando La voy acariciando para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora de la cumbia señora Me dice que me adora pero apretado no se baila Cumbia se me suelta y se aparta y agarra su follera Y al menear las caderas sonriendo altanera Y me dice baila, baila Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame Que la cumbia es sabrosita si la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame Que la cumbia es sabrosita si la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame Que la cumbia es sabrosita si la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame Que la cumbia es sabrosita si la baila suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame Báilame la suavecita, mírame, sígueme, acózame